El presidente francés Emmanuel Macron nombró hoy al diputado conservador moderado Edouard Philippe, de 46 años, como primer ministro de su gobierno. El anuncio fue realizado luego de una larga espera en el Palacio Presidencial del Eliseo por el secretario general de la Presidencia Alexis Collier. Philippe sustituye al primer ministro socialista Bernard Casanova, último jefe de gobierno del presidente François Hollande, quien ocupó el cargo solamente unos meses. Se trata del primer cargo de importancia de su gobierno que nombra Macron, quien la víspera tomó protesta del cargo de octavo presidente de la Quinta República Francesa para un periodo de cinco años. Mañana está previsto que Macron anuncie el nombre de su gabinete de ministros y de secretarios de Estado, y el miércoles se celebrará el primer consejo de ministros del nuevo gobierno. ¡Gracias!